Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skyrim. Antes de empezar, como siempre, muchísimas gracias por haber entrado al vídeo, por gastar un poquillo de vuestro tiempo en pasaros por aquí, en acompañarme en esta aventura, por todo Tamriel, y como siempre, Sofía hablándome de la presentación. ¡Ay, señor Jesucristo de mi vida! Me voy aquí al borde del precipicio a tirarme. Y pues eso, aquí estamos, como veis, vamos a empezar la cadena de misiones, ¿no? Bueno, es un DLC, no sé si esto era parte del DLC, creo que sí, ¿no? Porque está aquí aparte en el mapa, está aquí aparte, entra otro mapa aparte, pero bueno. Vamos a empezar con el tema de la guardia del alba, ya sabes, el tema de los vampiros, ya no sé si se podía, me podía aliar a los vampiros o solo se trata de cazarlos, no recuerdo la misión, la cadena de misiones, la empecé hace mucho. O sea, la empecé hace mucho, no, la jugué en su momento hace varios años, pero no recuerdo prácticamente nada de la trama, ni de cómo empieza, ni de cómo acaba, ni de nada. Prácticamente no me acuerdo de nada. Así es que lo dicho. Vamos a ir empezando y bueno, espera, antes de empezar, que tengo que presentarme ante el líder, alabado sea, deciros que si os mola el contenido de esta serie, aunque sí que es cierto que hace mucho que no la subo, ¿no? Porque estoy como dos o tres semanas sin subir nada, pero bueno, si os mola y tal, pues mira, darle un like, un comentario, una suscripción, en fin, lo que veáis, lo que vosotros queráis. Es totalmente gratis, como siempre os digo, os va a costar un segundo de vuestro tiempo, Sofía está ahí patinando en la piedra, y nada, cualquier cosa de esas motiva y anima muchísimo. Ok, ahí tenemos también un ciervo muerto que estaba probando mi infalible puntería con el tiro, con el arco, y nada, vamos a ir empezando. A ver, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas puedo decir? No me acuerdo del video anterior a este, sé que la última cadena de misiones que hice grabando era la de los compañeros, ¿no? Que me convertí en heraldo y que tenía que ir al George Basker, pero tampoco me decían gran cosa, y bueno, después de eso, he estado por ahí leveando y tal, estoy en el nivel 30, no, 26, estoy en el nivel 26. Y bueno, como veis, del video anterior a este, tengo algo más de vida y algo más de aguante, porque realmente el rol que yo llevo con este personaje es básicamente de sigilo, agilidad, tiro, o sea, arma a distancia, etcétera, etcétera. Y claro, de aguante voy un poco justito, porque cada vez que apunto en el arco y tenso, gasta aguante. Entonces tengo que meterle ahí un boost al tema del aguante y al tema de aumentar la cantidad y de que no gaste tanto. Así es que nada, después de tres minutos charrando, vamos a ir empezando. ¿Tengo que hablar con esta persona o tengo que ir dentro? Adelante, pasa. Isran querrá hablar contigo. Vale. En efecto. Hubo un tiempo, hace ya varios años, en que los dos fuimos miembros de los vigilantes y ambos quedamos igualmente descontentos con ellos. Su intención es buena, sin duda. Pero Isran y yo nunca nos sentimos cómodos con ellos. Nos marchamos juntos, pero nuestra asociación no duró mucho. No estaba conforme con algunos de sus métodos. Ay. Jesúsito. Yo tengo un problema con este juego. Y es como... Vale. Isran, pasa. Querrá hablar conmigo. Ok, Mackey. Tengo un problema con este juego y es... Es... Prácticamente... Junto con el primer Dragon Age, este es mi juego de la infancia, ¿no? Ese típico juego... Bueno, típico, hablo por mi parte, ¿no? El típico juego que ven las primeras veces que tiene acceso a los videojuegos y tal. Y en mi caso era en un ordenador, como siempre, pero no tenía potencia ni... Yo qué sé. Estoy hablando del 2010-2011 y no tenía potencia ni para mover juegos de 10 años anteriores a esa fecha. Entonces me acuerdo juegos como este o el Dragon Age que los jugaba, pero a duras penas los podía jugar bien, se bloqueaban... O sea, fatal. Y este, como el otro, pues... Me han gustado siempre, los he jugado tal... Y este es más largo... Yo qué sé. Es súper largo. Y nunca lo llega a terminar, ¿no? Alguna vez lo he comentado. Y ahora que estoy grabándolo y tal, me he propuesto... O por lo menos tengo la intención de terminarlo. Y dije en su momento que era después de... Después o durante la cadena de misiones de los compañeros decía... Bueno, pues hago la misión principal de aquí en adelante y ya está. Pero claro, es que me gustaría hacer por lo menos esta de los vampiros. Porque no sé cómo acaba. Ya os digo que la jugué en su momento, pero no me acuerdo ni de cómo empieza ni de cómo acaba menos todavía. Porque no la cabe nunca. Y luego me gustaría hacer también la de la hermandad oscura. Que me flipa, ¿sabes? Esa sí que recuerdo que empieza en una cabaña y tienes tres personas delante de ti arrodillada y encapuchada. Y tienes que matar a una de las tres personas. Y recuerdo un poco más realmente lo que son los DLC y cadenas de misiones así de... De... De bueno. Iba a decir de cadenas de misiones grandes, ¿no? De... ¿Cómo se llama, hostia? De... Joder, lo diré. La palabra. No me sale la palabra, tío. De facciones, tío. Me cago en la leche. Mira que eso es un clásico básico en los RPG, esa palabra, tío. Y no me venía a la mente. Pues eso, que el tema de facciones y tal... En el Skyrim la única que he completado ha sido la de los compañeros. Y la cadena de misiones, porque ya no es una facción como tal, pero la sub-trama de la guerra civil que hay en Skyrim, ¿sabes? De los capas de la tormenta y los imperiales. Son las dos únicas cosas que he terminado. Lo demás, ni el juego principal, ni la expansión, ni nada. Entonces, por eso, me gustaría por lo menos terminar el juego y esta facción de los vampiros y la de la hermandad oscura. Por lo menos eso. Pero claro, mi problema es que es que es súper largo, tío. Es súper largo. Y me da que me va a durar más que me ha durado el LX2. Se va a ir más arriba de 30 vídeos. Y no sé yo, ¿sabes? Cómo va a andar el tema. Pero bueno. Fuerte Guardia del Alba. No sé cómo va a andar el tema, porque como digo, tengo vídeos grabados del Forza, que no sé si merece la pena subirlos ya o no. Y luego, pues nada. Aparte de los vídeos del Forza, pues tengo también por ahí... Que me gustaría jugar alguno más que he comprado, pero tío. Vas. El Dragon Dogma 2, por ejemplo. El 1. He cortado el diálogo nada más por acercarme, ¿eh? No lo he hecho a posta. Realmente no lo he hecho a posta. Me han dicho que buscáis cazavampiros. Sí. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Necesito a alguien ahí fuera. Alguien que luche contra esos condenados vampiros, mientras nosotros reconstruimos el fuerte. Tolan me estaba contando que los vigilantes han estado fisgando en una cueva. Al parecer creían que estaba relacionada con los... Cientes ataques de los vampiros. Tolan, háblale de... ¿Cómo era? ¿Nicho Lóbrego? Sí. A ver un segundo. Te voy a activar el... El Ribatur y el MSI. Para ver los FPS. Que me está dando un por saco el Skyrim, tío. He actualizado... He actualizado el OBS. Y desde que le metí la actualización, le cuesta mucho pillar el... Pillar el Skyrim, tío. Le cuesta mucho pillarlo. No sé por qué. La cripta del nicho Lóbrego. El hermano Adalba estaba convencido de que albergaba algún tipo de artefacto vampírico. No le dábamos más crédito que al propio Isran. Estaba en el salón cuando fue atacado. Basta con eso. Averigua que buscaban los vampiros en esa cripta del nicho Lóbrego. Con suerte, aún seguirá allí. Toma, deberías usar una ballesta. Es ideal para abatir a esos demonios antes de que se acerquen demasiado. Eres libre de fisgar cuanto quieras por el fuerte. Coge lo que necesites. Aún no hay gran cosa, pero puedes utilizar lo que te plazca. Nos veremos en la cripta del nicho Lóbrego. Es lo menos que puedo hacer para vengar a mis camaradas caídos. Tolán, no creo que sea buena idea. A los vigilantes nunca os entrenaron para... Sé lo que opinas de nosotros. ¿Crees que somos blandos? ¿Unos cobardes? ¿Crees que nuestras bajas demostraron nuestra debilidad? Hombre, no es que sea blando, pero si te pone a la de mi personaje... A ver. Y fracases como nosotros. Inspiras menos confianza. Me voy a la cripta del nicho Lóbrego. Tal vez pueda prestarte mi ayuda, por escasa que sea. Ve tú, chico. A ver, de esta escena sí que me acuerdo. Y ven que te vea. A ver. ¿Cómo te llamas? Soy... Me llamo Agmaer, señor. ¿Te parece que tengo cara de señor? No soy soldado. Y no te estás alistando en el ejército. Sí, señor. Isaran. ¿No te he dicho que vengas? Un granjero, ¿eh? ¿Cuál es tu arma? ¿Mi arma? Casi siempre uso el hacha de mi padre cuando los lobos atacan a las cabras y esas cosas. El hacha de mi padre. Está mirando al cielo diciendo Jesús lo que me ha tocado. No te preocupes. Creo que podremos hacer de ti un guardia del alba. Ven. Coge esta ballesta y enséñame cómo disparas. ¿Una ballesta? Nunca he... Eh. Una ballesta. Lo mejor para matar vampiros. Ven. Dispara unos... Bueno, ahora aquí se pone a practicaríes y poco más. El caso de la ballesta me puede interesar porque, bueno, como voy a seguir disparos a ataque a distancia, pues quizá, quizá. La voy a probar, a ver. La voy a poner en favoritos. Y vamos a ir viendo. Realmente más daño hace. Lo que pasa es que imagino que será más lenta, ¿no? A la hora de recargar y eso. Puedo entender que sí. Será más lenta. Y, bueno, hemos venido aquí porque no han dicho que buscaban cazavampiros. Se están reconstruyendo este fuerte. Y nos ha dicho este pavo que vayamos hasta la crista del nicho lóbrego. Porque allí estaban los vampiros buscando no sé qué cosa. De esta misión quiero recordar algo. O conforme vaya avanzando iré refrescando la memoria. Pero quiero recordar algo. A ver. Muchas gracias, majo. Bueno. Tenemos que salirnos... Hay que salirse a esta zona. Espera. Ah, fíjate. Nicho lóbrego. Si me voy a... A ver, está en esta parte. Lo suyo sería ir a Morzal. Lo suyo sería venir aquí e irnos para allá a Patita. Que no va a costar mucho porque la distancia realmente... Bueno. Es grande el mapa pero no se hace muy largo. Y, bueno, con el tema de... Hablando de largo. Con el tema... Hablando del tema del juego este que es largo y tal. Me tengo que venir por aquí. La voy a guardar. Cangrejo de barro. Hostia. He visto la pinza y digo, ¿qué clase de animal es esto? Vale, un cangrejo. Pues eso, hablando de... Voy a esperar de hora que salga un poco de día. Ahí vale. Hablando de todo un poco con el tema de que el juego es largo y tal. Pues, claro. El fuerza está por ahí. El farming... Quiero no terminarlo. Pero por lo menos completar el objetivo que tengo. Que es llegar a cero en el tema del banco. De no deberle. Que por ahora lo voy consiguiendo. Después de 20 vídeos creo que llevo. Y luego, pues, como digo, ¿no? Tendría por ahí... A ver, voy a echar un ojo así de primeras. Porque no sé ni los que tengo instalados, tío. No voy a poder verlos, ¿verdad? Si lo doy a escritorio... A ver, sí. A ver. De juegos que me gustaría grabar. Que tengo ahora mismo pensado. Es el WRC. De Rally, obviamente. El farming 25. Que lo tengo... Me lo compré ya, como dije en un vídeo del 22. Lo tengo comprado desde el día 11 de que salió. Lo que pasa es que está... Está optimizado. Han puesto a dos monos borrachos con platillo. Y lo han optimizado. Porque si no, no me lo explico. Luego el fuerza Motorsport. Que ya tengo varios grabados. Y luego... Que tenga... Comprados en Steam. Pero no instalados. Esto ya por hablar de todo. Poco, ¿no? En fin. Cosas mías. Es lo que me dice la gente. Y habla. Y no para de hablar. Y no para de hablar. Yo qué sé. Vengo de trabajar. Voy cansado. Me siento aquí. Y suelto un poco... Lo que me apetece. Y lo comparto con la peña. Si les gusta, cojonudo. ¿Sabes? Paso estoy. Si no, realmente no lo subiría. Porque espero que alguien lo vea. Pero si nos mola, tío. Yo qué sé. No soy... No. No soy un profesional de la... De la oratoria. Y pues eso. De los que tengo... Comprados pero no instalados. Pues sería cuestión de... Eh... El Eurotrack Simulator 2. Me lo compro. Es un momento de oferta. Pensando en que digo... Buah. Algún día que venga de relax. Tal, lo subo. No lo voy a grabar. No. Eh... Me gustaría, por ejemplo, el Gritfall 2. Porque el 1 ya me lo pasé. El 2 no lo tengo. Es un juego que salió hace poco y me gustaría. Pero no me llama mucho la atención. No sé por qué. Me causa cierto rechazo. No sé muy bien explicar por qué. Eh... El Gothic. Que saldrá... Se supone que a principios de 2025. Si no vuelven a retrasar. El Gothic Remake me refiero. Y luego... Eh... Como digo, el... El Dragon Dogma 2. Que no lo tengo tampoco. Tengo el 1. Y... Tengo el 1. O sea, me compré el 2. Pues porque... O sea, me compré el 2. No, me compré el 1. Porque el 2 me lo pensaba comprar. Y el 1 estaba súper barato. Digo, pues... Pa' mí. Pero no. El State of Decay 2. Que lo tengo desde hace bastante tiempo. Y lo he jugado bastante. Pero claro, va a salir el 3. A lo mejor... Yo qué sé. Este es el puto juego de la ansiedad. Porque me causa ansiedad. La forma que está diseñado. Me causa ansiedad. A todo el mundo le duele la tripa de golpe. Todo el mundo necesita tu ayuda. Nunca llega a tiempo. Y si lo pones en difícil... Vamos. Pa' morirte no hace falta tanto. ¿Sabes? Y luego, yo qué sé. Algunos juegos que hayan salido ahora. El... El Dragon Age. Veilgar. Este era interesante. Y claro. Pero bueno. Así que tenga instalados el State of Decay 2. Y el Dragon 2 más 1. Y el Forza Motorsport. Pero claro. Estamos hablando de 3, 4, 5 juegos. Y el State of Decay 2. Que no voy a poder. Porque es que... El Skyrim... Ahora voy a tener más tiempo ya para grabar y eso. Pero... Nada más con el Skyrim y el Farming. Que tengo la regla. La única regla que tengo es... Juego que empiezo a grabar. Juego que quiero terminar. Porque he empezado mucho juego en mi vida. Que no he terminado. Y así por lo menos me obligo, entre comillas, a poder terminarlo. ¿Sabes? Por lo menos. Porque luego ves las estadísticas de Steam. Y sí que es cierto. El... No me sé los números. ¿Aquí hay algo? No hay nada. No me sé los números concretos. Pero el Red Dead 2... Yo que ese ruido. El Red Dead Redemption 2 en Steam... Lo había... Lo había comprado no sé cuántas personas. Hostias. Y solo lo habían completado... Yo que sé. Menos de la mitad. Pero muchísimo menos de la mitad. Un 20%. Un 10%. No sé cuánto. ¿Qué dices? Pero loco. Por lo guapo que está el juego, ¿eh? Porque está guapo realmente. Por lo guapo que está el juego. Y la gente no lo completa. Y claro. Hay poco tiempo para jugar. Nada más que tenga. Mira. Juicio del Arte Oscuras. Ilusión. Aumentada. Muy bien. Pues eso. Nada más que tengas... Seas... Entre comillas adulto. Que tengas que estudiar... Estudiar. O tengas que trabajar. O tengas... Yo que sé. Unos mínimos de... No sé qué me pasó y que no me salen las palabras, tío. Los hombres ya se quejan de que a su esposa le gritan. Bueno. En fin. Pues nada más que seas una persona más o menos adulta. Que ya tengas algunas preocupaciones, pues... Ya tengas que hacer, ¿no? De persona mayor. Pues no va a tener tiempo. Eh, tiene... Tiene un tic. Él pone... Túnica de conjurador. El iconito del rayo. Y tiene como un tic al lado. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Túnica de conjurador. La magia del usuario se regenera en un 75% más rápido. Bueno. Vale, el anillo... Eh... Hace que todos los que lleva se convierta en hombre lobo. Esto es una misión secundaria de uno que tenía como el anillo este. Que estaba baldito. Pero me tendría que poner este, ¿no? La armadura ligera aumenta. Ah, no me lo puedo desequipar porque tengo que hacer... Joder, mano. Tengo que hacer la misión. Vale. Espero que no me convierta en hombre lobo ahora. Pero bueno, en fin. Tenía... Tenía la habilidad esta de convertirme en hombre lobo. Por hacer la cadena de misiones de los compañeros. Y eso ya me lo quité. Que la verdad es que no me gusta nada. La licantropia esa. Bueno. En fin. Vámonos. Con el arco en la mano. Y pa'lante. Pone 1600 FT. Que serán 1600 pies, ¿no? Pero bueno, se va... Más o menos rápido. Se va más o menos rápido. Y pues eso. Muchas ganas de jugar cosas, de probarlas, de grabar, tal. De pasar un rato por aquí. Me hace realmente bastante ilusión, ¿no? El ver... Nada más que tengan 5, 6 likes, 7, 10, ¿no? Como... No sé. Me hace ilusión ver los vídeos y que tengan... Algunas visualizaciones. Que la gente lo vea, comente algo. No sé. En realidad me hace... Me hace bastante ilusión, ¿sabes? ¿A quién le tengo que pegar aquí? ¿A nadie? Esto es como parte de un mod, ¿no? Por el tema... A ver, voy a guardar. Y voy a pegarle a los capas... O sea, a los imperiales. Esto es parte de un mod de que hay como batallas campales por ahí. Entre las dos facciones. A ver, voy a zurrarle... Vale. Le da a los capas de la tormenta. Lo malo es que le da a uno aquí. Y le da a todos. Me han matado. No sé qué ha pasado, pero me han matado. Pues eso, que cuando... Cuando estás al lado de un personaje que no está... No sé cómo decirlo. Como que no está asignado, por ejemplo, a... Como si fuese tu compañero. Pero ahora mismo con el monje este que se va a venir conmigo a la... A la caverna. No le puedo hacer daño. O si le hago daño, no se pone en mi contra. Porque ya estás... Estás designada como compañero mío, ¿sabes? Como Sofía. Entonces estos no. Estos son personajes sueltos que cuando se me vaya un golpe a otro que no quiero... Se ponen todos en mi contra. Así es que mejor me voy con lo opuesto. ¿Esto es como un mini pueblo o...? O como está el tema. Esto también me suena a ver esta por aquí. Este era como herrero, ¿no? Porque tiene aquí el horno este. Bueno, este o el dueño de la casa, ¿no? El que tenga nombre. Pues no me quiero entretener mucho, tío. Porque es que... Sale... Luego te pone aquí a hablar con quien sea. Y te sale... Arquera mercenaria. No me hace ni caso. Te parece a Carol, ¿eh? De The Walking Dead. Y te salen misiones secundarias. Es como no, tío. Eh... Habrá que ir... Por aquí. No tiene mucha pinta, ¿no? O sea, tiene que haber un camino. Tiene que haber... O sea, estamos aquí ya. Pero tiene que haber algún acceso por algún sitio. No me he traído la equipación de escalada, ¿sabes? ¿Habrá algún caminito por aquí? O este aquí de las piedras. Habrá una senda ahora que suba. A este, exactamente. Este es. Me equipo la ballesta. A ver qué tal. Como me empiecen a salir 258.000 enemigos. A ver. Voy a... Elsa, Blackthrone. Adiós. Adiós. Que esta no tenía que pegarle, tú. Me cago en la leche. Perdóname usted. Espera, ¿qué está pasando aquí? Busca pistas por el lugar para aclarar el motivo del robo. Continúa avanzando hasta las profundidades. Y ya está, ¿no? Corre la voz y matarles. A ver. Interesante la nota esa. Esa es la misma. Y cerveza. A ver. Corre la voz y matarles. Matad a Aisa y a Raijir. O Raijir, o como se diga. En cuanto los veáis. Tiende oro al que me traiga sus cabezas. Corred la voz. Quiere. Bueno. Vamos a ver. Imagino que no quedarán enemigos, ¿no? Por lo menos hasta que no entre dentro. Luego por aquí... Yo qué sé. La primera cueva que entras al empezar el juego, le das la vuelta a la ruina y hay como un cofre pequeño. No hay nada, ¿no? Pero te da como una pista de decir, mira, si exploras un poco más, te damos algo, ¿sabes? Vale, por aquí no hay nada. ¿Entramos? Entramos. Esto es una urna, que no hay nada. Libro estropeado, conejos que se pueden coger. Bueno, pata de conejo. ¿Cuánteles de héroes de capa de la tormenta? No. Esto tampoco, tampoco. Ah, bueno, sí, la espada, espérate. Bueno, vamos a ir entrando. No sé qué me voy a encontrar ahora mismo, realmente. Esto, por ejemplo, es lo que me da cosas. Voy a guardar, porque esto serán malos ya, ¿no? No sé qué me voy a dejar atrás de ti. Si te deseas dar un día, necesito que me olvidarte de ayudarte. Entiendo. Saco. No, saco. Ah, y se sientan. Qué fuerte me parece. No salen a... No salen a ver qué pasa. Dicen, bueno, es normal. Aquí cada día mueren tres o cuatro, ¿sabes? Al día siguiente se respaunean, no pasa nada. Es normal. Vale, sí, eran malos. What the fuck. Ah, mierda, estaba aquí. Anda. Hola. Dic, qué apachado. Ah, ya te iba a decir, digo, los mato muy rápidos. Claro, son nivel cinco. Como aquí tenía yo la movida con el tema de la dificultad, porque le metí mods que multiplican aquí la gente, como los panes y los peces. O sea, hay el doble de enemigo en las cuevas. Ya hay overbooking, mires donde mires. Y luego, aparte, está el mod del combate. De esto de, bueno, cambian, aparte de los valores como tal, del daño que te hacen, del daño que haces tú, rebalancean muchas cosas, el mod. Aparte de eso, tiene el tema de que, por ejemplo, si te disparan en el pie, te hacen sangrar, te hacen cojear, te desequilibran, etcétera, etcétera. Entonces, la dificultad armadura de escamas mejorada. What the fuck. Entonces la dificultad aumenta, por esas dos cosas, ¿no? Porque aumentan los NPCs y aumenta la dificultad del combate en sí. Y yo lo tengo en... Configuración del mod... No, aquí no. Yo lo tengo, la dificultad la tengo en experto. La tengo en experto. Y, bueno, puedo subirla a maestro y de leyenda. La tengo en experto. Pero claro, está en experto. Y lo voy a mostrar, ¿no? Por si no la habéis visto, porque el último vídeo lo subí hace mucho. Y vale, el mod del combate es este, el wildcat. Y aquí, como veis, estos son el daño que inflinjo y el que recibo. El daño que inflinjo y el que recibo de cada dificultad, ¿no? Principiata, aprendiz, avio, experto, maestro de leyenda. Bueno, pues el mod le traía todo esto cambiado. Básicamente, para que lo entendáis, ¿no? Estos son los valores de serie del juego. Los valores vanila del juego. Y el mod lo que hacía, por ejemplo, era... Si el de leyenda, que es el más difícil, daño recibido, el juego base trae 2,5. El mod te ponía 3 y pico, o 3. Y daño inflingido, que es el que yo hago, obviamente. Si aquí pone 0,75, que es el juego base, el mod traía 1 o 1 y algo. Básicamente, subía el daño y... El daño que recibo y el que hago, ¿sabes? Lo subía. Entonces, claro, si a mí me hacen mucho daño, llevo armadura ligera, he empezado a subirle los puntos a aguante. Quizás tendría que haberle subido más salud, ¿no? Pero bueno, tengo armadura ligera, etc. Mi personaje, como tal, no aguanta tanto daño. Si encima el mod aumenta el daño recibido, pues es un problema. Y aparte de eso, la cantidad de NPCs que van apareciendo. Entonces, por eso he decidido, por activar el mod, o sea, por no desactivarlo, por usarlo. Pero lo que son los porcentajes estos, lo que son estos números del daño recibido y infligido, ponerlos como el juego base, los traía. Y entonces así, vamos viendo. A ver. Si veo que es muy fácil, lo subo un puntito más. O sea, un puntito más no, subo la dificultad. Un punto más. Vale, aquí, por ejemplo, no hay nada. Arco tampoco, no hay nada interesante. Es que aquí siempre... Quiero pensar que... Siempre se me escapa algo, ¿sabes? Porque cuando estoy grabando, quiero hacerlo más o menos dinámico, para que la gente nos aburra, para no atascarme en los sitios. Y me da la sensación de que siempre se me puede ir olvidando cosas por ahí. Eh, ¿dónde está la cadena del váter, tío? Aquí. Estaba mirando para allá, porque me estaba sonando por el... por la oreja izquierda. Digo, hay por aquí un pasillo. Pero no. Va a la derecha. Esto está bloqueado, puede ser. Si no recuerdo... Ah, no. A ver, a ver, a ver. Guardar. Sí. Vale, está bloqueado. Esto es cuando terminas la misión, sales por ahí. Quiero entender. Y bueno, aparte, el juego este lo quiero terminar, porque es que lo tengo modeado, tío. Desde las texturas de las velas, hasta la del humo, la del fuego, las mesas, las armas, los personajes, las caras, el pelo, misiones secundarias, principales, o sea, todo el cielo, la nieve, las texturas, o sea... Tuve también un problema con el tema de las transiciones del terreno, ¿sabes? O sea, transición, por ejemplo, esto, por ejemplo, que es el escalón. ¿Ves cómo hace un pequeño corte ahí que se nota? Bueno, pues eso es normal. No se nota mucho. Pues cuando tú ibas por la calle, por el campo, lo que sea, de la transición de la piedra a la hierba, se veía una raya. De un sitio con nieve a otro que no hay nieve, se veía súper marcar la transición y estaba súper feo. Eso también lo arreglé, eso estuve buscando por el Nexus Mod. O sea, me he cerciorado mucho de que el juego funcione bien, de que no crasé, de que no tenga errores, problemas, con todos los mods que le he metido. Para que ahora diga, mira, me lo desinstalo y a la mierda. No. ¿Sabes? Quiero aprovecharlo, tío. Y la misión secundaria va a salir la dama pálida. Parece que Rajir ha robado la espada para detener a la dama pálida. Una misteriosa figura que lo visita en sueños. Ha huido por los túneles que hay bajo el túmulo y el líder de los bandidos ha ido tras él. Sigue aquí... Es que tú fíjate, aquí se nos ha juntado la... la facción de... de la guardia del alba. La misión que nos ha dado él. Se nos ha juntado lo de Kir y Rajir con el tema de... de que van persiguiendo a un fantasma. Luego están por aquí también los bandidos. Se juntan aquí dos o tres misiones que tú dices, loco. ¿Sabes? Que hay dos solos, ¿no? Pero en fin, ya me entiendo. O sea, está el despertar que es la de... Este, perdón. Que es la de... la de los vampiros, la de la guardia del alba. Y luego está esta que parece que Rajir ha robado la espada o tal. En fin. Bueno. Voy a agacharme. ¿Son esos? ¿O no? ¿O esos están ahí? Buah. La ha peinado y ni se ha enterado. ¡Shh! ¡Shh! Es que claro, ataque sigiloso por dos y medio y haces 40 o 50 de daño. Por huevos que lo tienes que matar. Aquí había otro. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Sofía, apaga la antorcha! ¡Por Dios! ¡Sofía, apaga la antorcha! ¿Qué perro? Los tiene en la espalda. No me digas que no me está viendo. No me lo creo. Muy bien, Sofía. A ti que sí. Ahí está. Haciendo de sparring. La madre que te parió. No te quieres morir. ¡Ey! ¿Le voy a dar... ¿Le voy a dar un... ¿Le voy a dar un machetazo? ¿Quieres probar el hacha? ¿O este hacha? ¿O... No se muere. ¡Hostia, que hostia me da! ¡Oh! ¡Oh, mamá! Esto es lo que te digo. Tú fíjate qué golpe me ha dado. Se juntan tres enemigos, me dan tres golpes y se me hace de noche. Y ya está. Por eso te digo que... que los mato fácil a la distancia y en plan sigilo y tal, pero cuando me pongo cara a cara con ellos, me... vamos, me zurran de lo lindo, ¿sabes? ¿Para ella? Ah, para ella. Por eso no quiero subir la dificultad más. Porque sé que me van a dar por saco. Entonces... voy a curarme. Y por lo menos, eso que me ahorro. Vale, vaya esta. Por aquí. El bandido este no tiene nada. Vamos a guardar. Ahora hay que irse... Para la izquierda. Eh, eh, eh... Eh, no. Por aquí. Ah, esto... ¿Será un armario de esos que hay? Rollo como las despensas de las casas antiguas que abres. Bueno, no exactamente, pero sí. Más o menos. Yelmo enano, 200 de valor. Botas de hierro, nada. H de combate, no. Martillo de combate. Es que por lo que valen... Sofía, por Dios. Por lo que valen, no... no me llevo el peso. Sofía. ¿Ha visto cómo se pone en las puertas que no te deja pasar? Pues imagínate eso con 5 o 6 dándote espadazos por la espalda. Ladrón de virtud, no me da nada. Eh... Silla, la silla, vale. Voces oigo. Y bueno, a ver que me entere del tema de las pades de Rayer y todo eso. Lo he leído así por encima, pero no le presté mucha atención. Rayer ha robado la espada para detener a la dama pálida. Se aparece en sus sueños, tal. Sigue a Kiri Rayer a través del túmulo. Kiri Rayer le ha robado la espada ¿a quién? A los ladrones de aquí, entiendo, ¿no? Por eso se estaba peleando la tía esa por... por la gente de fuera. Y por eso tenían la nota que ponía matar a Eisa y a Rayer en cuanto los veáis. Ah, no, espérate. Este es Kir. El que escribe esta nota es Kir. Que manda a matar a Eisa y a Rayer. Y aquí... Y aquí tengo que seguir a Kir y a Rayer. Y... ¿Y quién han mandado matar a Eisa y a Rayer? Rayer ha robado la espada. Perdóname, o sea, tengo un coeficiente intelectual justo para no cargarme encima, pero no lo entiendo. Kir manda a matar a Eisa y a Rayer. Y resulta que Rayer ha robado la espada. Entonces, Kir manda a matar a este y a Eisa y Eisa se escapa y falta a Rayer. ¿No? Es así. Que es el que la ha robado. Que creo que Rayer es un gato sable de esos. Dientes de sable o como se diga. Diario de Kir. A ver. Bueno. Páramos gélidos semana 12. Qué desastre. Llevamos semanas sin ver una caravana. Hemos perdido terreno. Vale, este... Kir también es... Un gato de estos que va con las caravanas por ahí. De ciudad en ciudad. Tenemos dos nuevos reclutas. Eisa y Rayer. Ah, que son dos coleguitas, ¿no? Ya han robado... Uno de ellos ha robado la espada. La chica dice que cumplió condena en la mina de Cid... Cid... Cina? Cid... No sé cómo se dice eso. En Marcat. Y lo demuestra. Tiene más experiencia que todos nosotros juntos. Vale. Bueno, así cuento un poco la historia. Vale. Entonces son dos colegas y simplemente el... El pavo esto, el Rayer ha robado la espada. A Kir y a Isa. ¿No? Es que no... O sea, es que... Es muy tarde. O sea, me levanta temprano, es muy tarde. Estoy confuso. Estoy conf... Estoy confusionado. Entiendo que Isa y Rayer han robado. Se lo han robado a Kir. No, sin más. Hostias. ¡Push! ¡Push! Sí. Me vienes con los rayitos, tú. Me vienes con... Oh, Dios, que me lo esquiva. Ha explotado. Parece que está como un poco roto, ¿no? Esto en comparación con el arco. O es cosa mía. Nada. Zuba. Aquí lo que me he dado cuenta que... Tiene que ser todo un puto laberinto para perderte. Si no, yo creo que a la gente esta no le luce hacer cueva y hacer mazmorra. Si no, no lo hacen como laberintos, tío. Aquí es donde hemos disparado antes que estaban más abajo. Vale, ya me ubico. ¿Y esta palanca? Bueno, casi le rompo las piernas al tío con la palanca de madera. ¿Todo bien? Paso por al lado de la pócima y no la pillo. O sea, estoy... Te juro, por Dios, que me faltan horas de sueño. Uf, menos mal. ¿No va a disparar? Te lo has pensado. ¿Te imaginas que se bugue? ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde? Sí, la mente... Ah, es un lagarto de estos. Vaya. Es que nivel 1 le meto 130 de daño o los dejo caducaos, tío. Los dejo caducaísimos. ¿Dónde? Vamos a ver. Vamos a ver y vamos a ver dónde se mete esta puñetera cueva que me estoy yendo por los trigos de Dios. Es que son nivel 1, tío. Yo no sé qué ha pasado. No sé si es normal que tengan que haber aquí NPCs de nivel 1, pero... pero claro. ¿Qué esperan, no? Si son nivel 1. Pues claro. Ah, que sí que era... que sí que era por aquí. Está vivo el cofre. Me he acercado y se cierra. O sea, que sí que era por aquí. Vale, me voy para arriba otra vez. Disculpadme, de verdad. Me lo voy a tomar con calma. De aquí en adelante me voy a tomar esta serie con calma y ya está. Me lo voy a tomar con calma. Voy a intentar no hacer muchos cortes porque es que tengo... O sea, no es que no quiera hacer cortes por vacancia. No quiero hacer cortes luego editando porque es que no tengo tiempo, tío. ¿Sabes? Es que no tengo puto tiempo. ¿Me puedes explicar por qué había... Este... Ah, vale, el opcional. Vale, 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 espérate. Espérate, 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 el opcional primero. Vale, hay que aclarar el motivo del robo. Ah, espera. Leer, lleva esa espada de regreso. Aza, la veo tras cada sombra, oigo su voz en cada suspiro del viento, en mis sueños, en mis oídos, en mi mente. La dama pálida, tenemos que detenerla. Devuelve la espada y podremos desterrarla para siempre. No puedo resistirlo más. Tengo que hacerlo, debo hacerlo, Rayer. ¿Y esto? Diario de Isa. Busca pistas para aclarar el motivo del robo, vale. Esta mañana abandonamos la banda, la banda del río blanco, con los matones de Ackbar, ha hecho que nombres tiene la peña, tío, a nuestras telas. No era un mal trabajo, pero era hora de avanzar. Rayer y yo no íbamos a ninguna parte con él al mando. Nunca entenderé cómo lo hace, en Ventalia, no puede, no puede, no puede encontrar más que rumores mientras Rayer se quedó fuera de la ciudad, borracho, de azúcar lunar. El ronbiel, ¿no? De Skyrim. Y aún así, consiguió encontrar una pista, una banda camino de Morthar. Se oculta en una vieja ruina donde se atrichará después de los asaltos a las caravanas. Nos hemos unido a la banda de Kier, exactamente, su excavación en busca de tesoros, tal, lo lógico pensar que un hombre que sabe abrandir una espada sabrá manejar un pico, pero estos patanes se cansan tras una hora de trabajo. Vale, que Isa y el otro se unieron con Kier y le han robado la espada, punto pelota. Así, sin más. Capucha de Bosmer, para mí. Y ahora sigue a Kier y Rajir tras... Sí, voy a ir tras ellos a ver qué pasa. A ver qué dice Rajir. Rajir Ramayakud Rapali. Era por... Por aquí a la izquierda, tío, me cago en la... Por aquí a la izquierda. Y por aquí para abajo. Siguiendo el rastro de... Vamos. En fin. El rastro de sangre. Vale, ese es el cofre de antes que tenía vida propia. Y aquí estoy escuchando un pico. Madre mía. Eh, a Sofía la dejas tranquila, ¿eh? Máquina. Yo te cojo y te escamocho. Bueno, espérate. No me vas a escamochar a mí. ¡Hala! Y qué nivel era no ha salido. No me da tiempo ni a verla. Vale, aquí está la puerta. Pues no hay nada para coger ni nada. A ver, aquí no había nada. 46 minutos, ¿eh? Ojo. Ojo, cuidado. 46 minutazos llevo ya. Interior del páramo gélido. Ya luego ya lo de la guardia del alba los vampiros ya iremos viendo. Primero la misión secundaria, ¿sabes? No quiero hacer misiones secundarias, pero mira. Adiós, ¿qué te ha pasado? ¿Este quién es? Kir. Y Kir, hemos dicho que es... Kir es el de la banda. Joder, es que... Joder, macho. Me ha pillado mucha información de golpe, mucho lore, mucho texto. Vale. Kir es el de la banda al que le han robado la espada. A ver, corazón, ¿qué te pasa? Le ayudo. No te mueras, ¿eh? ¿Qué cojones? Bueno, ahora ya me quedaré yo la espada, ¿no? Pero en teoría, si este hubiera vivido, estaba en su banda robando y todo eso. Pero le han robado la espada porque estaban persiguiendo fantasmas. ¿O son reales los fantasmas? ¿Esto qué mierda es? Ah, está aquí el pavo, espérate. me está jodiendo que ya se lo ha cargado. Bueno. Entiendo que esto le jode, ¿no? O no lo hace ni cosquilla. hostia, hostia, muero, me. Completa la dama pálida. Espérate. Tú fíjate de qué forma tan superficial hemos navegado por los personajes aquí por la trama, que era una banda a la que se incorporan dos personas, le roban una espada para combatir contra la dama pálida esta, que resulta que era un fantasma de verdad. Y el líder de la banda se muere, la otra que se une se huye, no quiere saber nada de la vida, dice, si me queréis irse, coge y se va. Y este, en cuanto lo vemos, muere también. Y la espada no me la puedo ni llevar. Ah. Acaba con la dama pálida o expulsala. Ah. Vale. Juego. Vamos a ver. Se puede expulsar. Es que he tocado de los cojones. Tenían esto en la espada y por eso estaba la dama aquí, ¿no? Porque esto hace que se libere. Y lo suyo sería quedarme con la espada. Y para quedarme con la espada, pues tengo que matar a esta pava y para matar a esta pava, pues tengo que doparme un poco. Entonces. Poción. Vale. La armadura ligera aumenta 10 puntos durante 60 segundos. Esto por aquí. Bloquear ataques no, pero resistencia a las carchas. No hay nada de eso. Espérate. Es que si gasto tiempo jugando la poti que me he tomado se gasta. Entonces no quiero pasar mucho tiempo jugando. Quiero ¡Ay, señor! Echarle algo a las armas para que peguen más. Veneno de dañar magia, ¿no? Entiendo. Y solución de fuerza, ¿no? Esto es para cargar más. Respiración acuática tampoco. Restauración. Resistencia al veneno. El veneno. El fuego. Resistencia a la magia. Vale. Vale, yo creo que sí lo hacemos con ella. ¡Eh, máquina! Es que, tío... Es que... Es que tú fíjate el aguante, hermano. Tú fíjate el aguante. Tú fíjate el aguante cómo se gasta. Cómo se gasta el aguante y el poco daño que hace una vez se gasta, ¿sabes? Y al final todos muertos, ¿sabes? Todos los de la banda no los hemos cargado. El líder no los hemos cargado. El gato este de las narices ha muerto el solo. Y la otra ha huido que ya veremos si la vemos o no la vemos. Pues nada. Y aquí una bolita de hielo flotando en el aire. A ver la espada esta qué tal. Filo líbido. Vaya mía. ¡Ah, ya! ¡Mierda! Me da a mí que con los niveles uno que hay y la espada está el daño que hace. Yo creo que esto es para venir aquí con el nivel... con el nivel 12, 13, 14, ¿sabes? Porque... Cuando tú llegas... O sea, empiezas el juego ¿dónde lo empiezas? En Helgen. Empiezan en Helgen y van a... vas a... Bueno, pasas por aquí va a Coce Boscoso va a Carrera Blanca y de Carrera Blanca si haces lo que es la misión principal como tal hace algunas misiones por aquí y tal pero el siguiente punto destino es... Bueno, Rifter no. El siguiente destino es ir de Carrera Blanca aquí. A Alto Rógnar. Rózgar. Para ver el tema del grito y todo el tema este con los monjes que hay aquí. Entonces quiero entender que mientras haces este camino y para subir a Alto Rózgar tienes que pasar por aquí entonces entiendo que llegas a este punto y lo haces. Pero esto es con nivel 10, 12 o 15 no con el 26. ¿Sabes? Quiero entender que es así. Quiero entenderlo. Pero bueno vámonos. Vámonos. Uf. ¿Sabes lo que te digo? Que no me veo a ningún lado. Me voy a quedar aquí. De todas maneras mira que... Bueno, iba a decir bonito ¿sabes? Esto es una cueva dentro de una cueva me voy a pasar por aquí voy a ver si me he dejado algo más. Ay, que estornudo. Se me sale el alma. Voy a pasarme por aquí voy a ir a esa puerta y tal a ver si me he dejado algún objeto alguna poti o lo que sea pero lo voy a dejar por aquí porque llevo 53 minutos me lío este juego me he liado de una forma increíble o sea no hay por dónde cogerlo tío porque es que aunque te quieras centrar en la visión principal o en alguna de las facciones o lo que sea al final te salen secundarias te llevan a a cuevas y a sitios más o menos grandes con cosas interesantes que te pierdes tío es que le haces 200 horas y no te pasa el juego entonces pues eso lo vamos a dejar por aquí ya llevo 53 minutos 54 voy a intentar que sean todos de menos de una hora por favor sean todos de menos de una hora todos los vídeos lo intentaré por lo menos así es que nada muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí ya os digo un placer hacer estos vídeos y poder compartirlo con todos vosotros y nada más gente espero que haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo hasta luego peña adiós